que tal gente de youtube el día de hoy les quiero mostrar algo así que acompáñenme a la zona del estanque ya que les tengo una sorpresa como pueden ver las plantas acuáticas están al 100% ya que estas están reproduciendo fácilmente recordemos que esta tinaja solamente la tengo como respaldo para el biofiltro este es el filtro principal y por este lado tenemos el sedimentador esto para los que son nuevos en este canal como pueden ver el sedimentador tiene unos cepillos redondos y es que quieres saber para qué son estos aquí arriba del lado derecho te dejo el vídeo como pueden ver últimamente este es el pan de todos los días ya que este amiguito agarró la de subirse ahí para ladrarle a los conejos pero estos no se asustan y es por eso que de vez en cuando se lo permito literal estos hasta lo huelen y se le acercan como pueden ver este amiguito cada día está más grande y si es que vas llegando a este canal este pertenece a la raza border collie algo que nunca les había mostrado es el terreno que está detrás de la casa este es muy peculiar ya que este no tiene construcción por lo cual este parece una selva algo que también quiero mostrarles son las nuevas tilancias o plantas de aire que conseguí y conseguí es un decir ya que aquí en cuernabaca en la calle te las encuentras tiradas en el suelo y esto porque éstas se caen de los árboles ya sea por el viento o por la lluvia ya que estamos aquí y vamos a ver a los pollitos aliquines el nombre de estos dos pollitos es piquini jacinta ya que el gallo es chiquito pero picoso ya que este a la primera que puede ser también da cuando le cambias la comida estos pollitos ya no crecen y se quedan de este tamaño ya que esta raza es así y si es que te estás preguntando si la gallina pone huevos déjame decirte que sí ahora sí vamos por la sorpresa amigos y la sorpresa de este vídeo es que ya están las plantas para la parte 2 del vídeo nuevas plantas para el jardín si es que no lo has visto aquí arribita del lado derecho te dejo el vídeo ya que esta zona no siempre fue tan verde y es interesante ver el cambio que ha ido tomando esto es todo en cuanto a este vídeo si es que te gustó espero le puedes dejar una manita arriba y si es que te gustó mucho espero te puedas suscribir gracias